Son ocho canciones que tratan acerca de emociones humanas que a todos nos pasan. Pero yo, si bien no soy cantante, soy bajista, por eso mismo yo las trato de plasmar en forma instrumental, con el bajo eléctrico como instrumento preponderante, porque el bajo eléctrico es mi voz. El nombre del disco Our Soul Revealed, nuestra alma revelada, nuestra, es porque en el fondo, tanto como mía como de la gente común, es como para mostrar que aquí a todos nos pasan las mismas cosas. Sentimos pena, sentimos dolor, sentimos esperanza, sentimos tranquilidad. Entonces es como un concepto bien humano, en realidad este disco es como un homenaje al alma humana y a todo lo que nos pasa. Mira, yo este disco lo trabajé con un colega y amigo que se llama Cristóbal Von Beck. Él es un DJ y productor de música electrónica. Yo lo que hice primero fue componer las canciones en unas maquetas bastante rudimentarias y se las llevaba él y ahí empezábamos a trabajar el acompañamiento, el desarrollo. Él se ocupaba ya más de la parte de, una vez que ya estaba ideado el arreglo, él lo optimizaba y entre los dos hacíamos la mezcla y él después hizo la masterización. Laura Trisot es una ilustradora de Angol y empezamos a trabajar en base a las músicas. Ella tenía algunas ilustraciones que a mí ya me habían interesado y que yo dije esto calza perfecto con esta música y otras las trabajamos en conjunto. Lo que hicimos es que para cada tema del disco hay una imagen. Entonces la idea es por ejemplo en las presentaciones en vivo mostrar de fondo la imagen. Yo estoy muy contento con el trabajo de ella también.